Aquí no hay nada, aquí no hay nada, el señor se está muriendo y aquí no hay nada. Estamos en la clínica amiga de Cali, el señor venía sangrando hace cuatro horas, nadie hace nada, mire, mire. A la gente le da miedo hablar, mire cómo estamos. Mi mamá con un trauma cráneo encefálico desde la una de la tarde y no la atiende. Mire cómo estamos, esta es la salud de Colombia, este es el miedo del pueblo de hablar. Mire, mire cómo está el señor, mire cómo está el señor. En la clínica amiga no hay, no hay quien lo atienda, hay puras enfermeras. Mire cómo está esto, a la gente le da miedo hablar porque eso es lo que hacen con el pueblo, reprimirlo, reprimirlo. Mire esto, todas las urgencias, todo el mundo sentado en sillas, todo el mundo sentado en sillas. Mire, miren esto, el señor dijo aquí me muero y eso va a pasar. O sea, llevaba tres horas sangrando y nadie le puso cuidado. Esta es la salud de Colombia.